Música Maricero se va Esta noche no voy a poder dormir Sin comer el jugurro de Madrid Música Cuando la tarde sola está La cera de mi corazón Música El maricero estona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llamará de su balcón Si Música 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 El maricero estona su fregón Música 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 Lo traigo manito, lo traigo manito